Así es, y también el experto vulcanólogo John Pallister que se encuentra en Ecuador monitoreando la actividad del volcán Cotopaxi compartió con los medios de comunicación diferentes recomendaciones y estrategias comunicativas que se recomienda para estos procesos eructivos. Así es, en este marco el experto resaltó la alta preparación y el buen manejo de parte de las autoridades ecuatorianas y las diferentes instituciones en materia de prevención y contingencia ante el Cotopaxi. La causa más común por la que ocurren desastres es por la pobre información o por la falta de información que se da a la población. Por eso lo más importante en una crisis es entregar información apropiada y rápida a la población. Los medios de comunicación tienen toda la atención de la población en estos casos y por eso es una gran oportunidad para brindar la información que permita que la gente conozca de qué se trata este fenómeno natural y pueda poner a salvo a sus familias. Nota la manera de